Como a nivel nacional nos representa y seguimos el ejemplo de ya saben quién, lo mismo en nuestro Estado de México, los militantes y simpatizantes de Morena, tenemos a alguien que nos inspira, que nos motiva y a quien apoyamos. Hoy celebramos que sea nuestra precandidata única y por supuesto nos sentimos muy orgullosos de ello. Sin más preámbulos, escuchamos la participación de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias, gracias a todas, a todos y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y antes que otra cosa, yo quiero iniciar dirigiéndome a todos ustedes. Indudablemente venir a Valle de Chalco, como en otros municipios, es recordar y es mover muchos sentimientos encontrados. Recuerdo la primera vez que llegué aquí a Valle de Chalco, en una comunidad muy, muy pobre, con muchas necesidades, pero que mucho corazón. Y es La Punta. Yo llegué a La Punta y recuerdo que me decían que era un lugar muy complicado por la forma de llegar. Y cuando empecé a ver en el carro, yo iba en el carro y empezaba yo a ver a las señoras grandes, a los niños, a los jóvenes recogiendo piedritas y las echaban en una botella de plástico, yo decía, pues ¿para qué estarán haciendo eso? Y cuando llegué al lugar donde se llevó el evento, la gente tan generosa había hecho eso porque no tenía dinero para otra cosa y utilizó sus recursos que tenían desde su pobreza para recibir a la maestra Delfina. Y desde ahí se quedaron con mi corazón. Por eso cuando llego aquí a Valle de Chalco y no solamente veo La Punta, sino veo también otras comunidades, claro que me mueven muchos sentimientos y me mueven muchas ilusiones y muchos sueños de decir, tenemos que mejorar las condiciones de toda esa gente que vive en pobreza. Tenemos que hacer llegar esa justicia que tanto hace falta. Tenemos que lograr llegar a esa justicia que tanto hace falta para todos ustedes. O seguimos igual, queremos seguir igual, queremos que nos sigan nada más viendo como un número más o que ni siquiera tengamos esa capacidad como gobierno de atender a los que lo necesitan. Vemos no solamente Valle de Chalco, vemos Neza, vemos Chalco y todos los municipios del Oriente que han sido desatendidos y que no se ha visto ningún interés por el gobierno para poder atender las necesidades básicas que se tienen que atender como sociedad. Por eso yo empiezo con este agradecimiento a ustedes porque cuando paso saludando y nos dicen gracias por venir, que bueno que vino y nos dan la mano y nos dan una sonrisa y nos piden una foto y nos dicen no nos vaya a fallar yo les digo quien tiene que dar las gracias somos nosotros. Gracias a ustedes militantes y simpatizantes de Morena gracias por recibirnos y aunque somos poquitos en el templete porque efectivamente hay limitantes les vamos a dar un aplauso con todo el corazón y diciéndoles que aquí estamos con ustedes y que vamos a luchar hombro con hombro para lograr lo que tanto queremos. Muchas, muchas gracias porque desde que inició la transformación en nuestro país lo hemos hecho movidos los militantes y simpatizantes por el amor por el amor a nuestro pueblo por el amor a nuestras creencias por el amor a nuestras tradiciones por el deseo de darle una vida digna al Estado de México a Valle de Chalco pero muy en especial a nuestros niños y a nuestros jóvenes si nos percatamos hay muchos jóvenes levanten la mano los jóvenes por favor aquí están presentes los jóvenes y esos jóvenes que ansían y quieren algo mejor pero también tenemos a nuestros niños que también vienen muy contentos a ver quién es la maestra Delfina o a ver qué es lo que va a pasar pero sin duda alguna tenemos un factor muy importante que son nuestras mujeres levanten la mano las mujeres ¡Viva las mujeres! las mujeres somos parte fundamental y la base social de la familia y que junto con nuestros hombres claro queremos esa lucha por eso lo diferente que hace a Morena de otros que quieren o que se dicen preocupados por el Estado es que nosotros nacemos y surgimos de una necesidad pero sobre todo de un amor hacia el pueblo hacia nuestras raíces a lo que es nuestra esencia y no dudo que esta lucha que vamos a enfrentar esta batalla que le llamamos la batalla gran maestra vamos a hacerlo de todo corazón que no nos invada la venganza o que no nos invada lo que hacen a veces ellos que es difamar porque no tienen otra cosa que hacer nosotros sabemos también amar nosotros tenemos muchos deseos de trabajar por nuestras comunidades y por eso hoy venimos a decirles que tenemos no solamente la esperanza como algo que puede ser lejano sino tenemos la gran oportunidad de volver a tener lo que tanto deseamos que es esa justicia y yo les preguntaría ¿estamos preparados para enfrentar esa batalla maestra en próximos días? ¿estaremos unidos para trabajar codo a codo por lograr el objetivo? yo sé que sí si estamos unidos y si estamos organizados ni el polvo nos van a ver porque ya todos deseamos ese cambio ya todos anhelamos y queremos algo mejor para nuestro estado la pobreza sin duda alguna aquí en Valle de Chalco ha sido uno de los grandes problemas de este municipio en los últimos años han venido en aumento y dos de cada tres personas se encuentran en pobreza moderada y en pobreza extrema y lamentablemente en estos casi 100 años de gobierno han sepultado a Valle de Chalco en una inercia de delincuencia y pobreza se ha hecho muy poco o yo diría casi nada para cambiar esta realidad la vida digna de nuestros mexiquenses se ha visto defendida por nuestros paisanos que son los que mandan remesas y gracias a ellos se ha podido sostener muchos hogares por eso desde aquí vamos a darle un aplauso a todos nuestros paisanos que están luchando y que vienen a trabajar o que van a trabajar a otro país para que puedan traer generosidad a sus hogares venimos a decirles que no tienen por qué conformarse con una vida en la pobreza ustedes tienen derecho a una vida digna y no tengan dudas de que traeremos un nuevo amanecer no solamente lleno de esperanza sino también de mejoras que sea libre de corrupción libre de mentiras este pueblo Valle de Chalco no está solo como tampoco yo no estoy sola vean cuántos estamos aquí reunidos y es una parte de lo que va y eso es muestra de que queremos y aspiramos algo mejor y por eso yo les digo tenemos insisto la gran oportunidad de cambiar nuestra situación yo quiero decirles como decía aquí el licenciado Horacio que me siento muy orgullosa de pertenecer a Morena Morena es tan diferente a lo que se dice con otros partidos y nada más de ver como en Islahuaca que estuvimos ayer y en Amanalco cuando tocaba las manos de nuestros campesinos y las veía llenas de callosidades pero con una mirada de esperanza eso me motiva todavía más ya basta ya basta de tanta desatención ya basta de tanta conformidad que tenemos como pueblo y que no se nos escucha por eso les digo vamos a levantar vamos a levantarnos con ese deseo de mejorar y de tener una vida digna para nuestros jóvenes y para nuestros niños y yo como persona que ya estoy en la edad que de experiencia que ya me pinto un poco el pelo para las que no se me vean las canas siento que tengo ese compromiso y esa obligación con las nuevas generaciones mis padres a través de su trabajo a través de su ejemplo y a través de su esfuerzo lograron que tres hijos tuviéramos carrera y fue gracias a ese esfuerzo y ese amor por sus hijos nos toca a nosotros los que estamos en una edad adulta dejarle algo mejor a nuestros niños dejarle algo mejor a nuestros jóvenes o no creen que lo podemos hacer no creen que podemos mejorar mejorar la situación de nuestras nuevas generaciones no creen que es mejor que debamos atender a nuestras personas con discapacidad a los grupos de la LGTB que también hay mucha deuda con ustedes a nuestros campesinos a nuestros comerciantes a los de transporte en fin hacen tanta falta cubrir tantas necesidades pero en esta ocasión únicamente por la cuestión de la precampaña no podemos hablar más solamente decirles que vengo a ponerle sus órdenes y que cuando preguntan ¿quién es Delfina Gómez? pues es una mujer texcocana que está muy orgullosa de estar del Estado de México que es una mujer que está orgullosa de pertenecer a Morena y que da las gracias y que toda la vida daré las gracias por haberme permitido este movimiento en su principio en su inicio y después ya como partido darme la gran oportunidad de poder llegar hasta donde he llegado y en primer lugar a quienes agradezco y aprovecho este espacio es a los texcocanos muchas gracias a los texcocanos que confiaron en una servidora para ser presidenta municipal pero también agradezco a los de Chimalhuacán y de Texcoco porque me hicieron hicieron posible que fuera diputada federal y después cuando me invitan a ser candidata a gobernadora hace seis años todo el Estado de México ya no puedo decir los 125 municipios porque me tardaría más pero todos los municipios siempre me abrieron su corazón y me abrieron y me extendieron sus brazos por eso yo les digo muchas muchas gracias gracias licenciado Horacio gracias doctor Eugenio por todo lo que me han enseñado por toda la oportunidad y también quiero agradecer a nuestro compañero Armando y a todos los compañeros que están aquí que yo sé que están que están en el no solamente aquí sino también en el corazón porque Morena es un equipo porque aquellos que pensaban que Morena iba a fracturarse o tenía divisionismo señores se equivocan Morena está más unida y está más fortalecida que nunca porque sabemos que unidos y organizados podemos lograr mejores cosas para beneficio de nuestros ciudadanos por eso digo ¡Viva Morena! ¡Viva Valle de Chalco! ¡Viva el Estado de México! 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 y anuncio que voy a prometo y me voy a ver a los ciudadanos estar de manera cercana a la gente para conocer sus necesidades así es de que pronto me van a ver en sus comunidades porque quiero escucharlos me llevo todas las consignas y todas las peticiones que hacen a través de estas cartulinas así como los de los oficios y lo que me dijeron a mi oído me los llevo con mucho gusto y amenazo con regresar para dar respuesta y dar atención a lo que vamos a trabajar en próximos días pues muchísimas gracias y miren siempre tan generosos me llevo a Barrio regalitos y muchas gracias me llevo a Comino que aprovecho ese cachorrito que desde la vez pasada que vine me había yo comprometido a llevármelo me lo llevo con todo el amor y les invito a que no a la compra de los animales sí hay que hay que también apoyar y hay que respetar a todos nuestros animales de compañía todos los animales sin dientes gracias gracias a ustedes y jóvenes estamos en la lucha y vamos a seguir trabajando y aquí me van a dar una pequeñita me va a dar algo que lo recibo con mucho cariño así como mi compañera de la LGTB muchas gracias y lo voy a recibir con todo el amor muchísimas gracias delfina 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 vean como es de generosa la gente vean como es de humana y yo digo ante tantas muestras de cariño y tantas muestras de humildad yo lo único que les puedo decir es que lo que me resta de vida no me va a alcanzar para decirles muchas muchas gracias por todo el cariño muchas gracias por todo el apoyo pero sobre todo por toda la confianza y que todo lo que digan y todo lo que expresen gente que de su corazón solamente emana rencor yo digo que la vida les bendiga nosotros hay que trabajar por nuestra gente muchísimas gracias gracias delfina 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 morena es la fiesta que traemos porque tenemos una excelencia muy buena arriba las alfueras arriba de la guía morena nosotros nuestra candidata la valencia delfina joven sálvarez raza de bronce de piel morena pueblo de méxico en general vamos unidos a la faena por la regeneración total para lograrlo se necesita no más tu credencial del explor y